...al paso del palio de María Santísima de la Amargura... ...que de un momento a otro, como digo, sonará ese llamador... ...que se pondrá en pie a los sones... ...de esa agrupación musical que le acompaña... ...María Santísima de la Amargura... ...con ese compás torero... ...que entra en plaza de la iglesia... ...ahí está, ahí vemos esa imagen de esa agrupación musical... ...y encendiendo candelería... ...que está por parte de la hermandad... ...al paso de palio, para que entre mucho más bonito... ...que imagen de verdad más bonita tiene la Alameda Forzo XI... ...iluminada, con todos los sanroqueños ahí... ...con ganas de Semana Santa... ...y de verdad, chapó por todos los sanroqueños... ...porque están en todo el recorrido... ...de la carrera oficial de este Viernes Santo... ...saben que es muy importante de verdad... ...que las calles estén con gente... ...porque eso anima muchísimo a las hermandades ¿no?... ...a no encontrarse solas durante todo el recorrido... ...yo desde aquí muchísimas gracias de verdad... ...y saludos... ...a todos los sanroqueños que nos siguen... ...desde sus hogares... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...como siempre acompañando a Canal San Roque... ...en Radio y Televisión... ...que les lleva a Canal San Roque en Radio... ...el sonido de la Semana Santa... ...y Canal San Roque Televisión... ...estas imágenes... ...del pueblo que vive... ...la pasión de Cristo... ...en San Roque con el Viernes Santo... ...con nuestra Magna... ...se llama al orden... ...al paso de Palio... ...empieza a sonar ya... ...la marcha... ...para María Santísima de la Amargura... ...nos vamos a quedar en Alameda Alfonso XI... ...en Alameda Alfonso XI... ...de la campaña... ...que ha sido el que se llama al fin... ...yole a sonar... ...yole a poder... ¡Gracias! 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 Pues ahí queda la hermandad de Ortega Brú, que hemos estado en su paso por Alameda Alfonso XI, por tribuna de la hermandad sanroqueña, por los cuatro costados. Esta hermandad preciosa que vemos ahí, el palio de María Santísima de la Amargura, que al son de esa agrupación musical, Nuestra Señora de las Angustias de Chiclana, de la frontera, se aleja de la Alameda con ese compás torero, de la Alameda Alfonso XI. Se nos marcha, María Santísima, de la amargura. Viento que vuelve a soplar y que le ha apagado la candelería, qué pena, ¿verdad? Porque con una noche, con candelería encendida, los palios son mucho más hermosos, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que tenemos y que sigue así, ¿verdad? Podiendo disfrutar, dejándonos disfrutar de esta magnata maravillosa que tiene San Roque y que les estamos contando desde las cinco de la tarde totalmente en directo, un equipo humano y técnico desde distintos puntos de la carrera oficial. Ahora estamos en la Alameda Alfonso XI y fíjense, de verdad, qué bien como está la Alameda en todos los puntos. Cruz de guía que entra en tribuna ya de otra de las hermandades, Nuestra Señora de las Angustias, un cortejo amplio que también tiene esta hermandad. Y, si no me equivoco, Nuestra Señora de las Angustias puede estar al principio de Alameda Alfonso XI. Me imagino que puede estar. Se escuchan los sones de distintas agrupaciones y bandas de música que están entrando en lo que es este recorrido, ¿no? Ahí vemos cómo se mueve ese sudario de Nuestra Señora de las Angustias en la Alameda Alfonso XI en carrera oficial para entrar ya, como decimos, en tribuna, donde está ahora su cruz de guía, Nuestra Señora, la que custodia a nuestros ancianos en el asilo, la que también protagoniza un miércoles santo cuando sale a la calle con una estación de penitencia muy bonita que tuvo el miércoles santo, Nuestra Señora de las Angustias. Viene acompañada por la agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda, una cofradía que este año, como decimos, está de suerte, ya que ha tenido la pregonera juvenil, el primer pregón juvenil que se ha dado este año, y que ha recaído en Pilar, que dio un pregón precioso y que ha abierto ya, bueno, pues la puerta para cada año tener el pregón joven. Y, por supuesto, el pregón oficial que ha sido también por uno de los hermanos, por Miguel Núñez, que ha sido el pregonero oficial de esta Semana Santa 2013. Ahí vemos cómo va a sonar ese llamador de Nuestra Señora de las Angustias. Y se dispone ya para entrar con tulipas encendidas en carrera oficial, entrar al paso por tribuna. Vámonos a quedarnos en la Alameda, Fonsonze. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre rosas bien saben poner bonita a Nuestra Señora de las Angustias, haciéndole el dolor más llevadero, como bien saben todos los camaristas de San Roque. Gracias por ver el video. Carlos Gavira Montero. Un saludo a Carlos. Nuria Cuadro Gómez dice, hola Salva, qué bonito tus poemas, qué bien nos enseña la Semana Santa. Muchas gracias Nuria por estar ahí viviendo la Semana de Pasión y este Viernes Santo tan bonito que tenemos. José Antonio Vaca González manda un abrazo y un beso muy fuerte. Dice, muchas gracias, después de dos años lo he podido ver, aunque hace ya 19 que no la veo en mi pueblo. Muchas gracias. Y Salva, has sabido, dice, escribir muy bien nuestro día más importante de San Roque. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a José Antonio Vaca que se encuentra en las islas. Manuela Vázquez Castillo dice, muchas gracias por la retransmisión de la magna sanroqueña, como siempre única y maravillosa. Enhorabuena por vuestro trabajo. Manuela Vázquez Castillo, que está cerca de Marbella. Le mandamos un abrazo también. A Elena Casaus-Bermejo que dice, no he podido asistir en directo, pero encantada de poderos ver por televisión. Enhorabuena por vuestro trabajo. A Patricio Manzano, que se encuentra en Almería echando mucho de menos mi Viernes Santo y viéndolo por multimedia sanroque.com. Muchísimas gracias, de verdad. A Patricio Manzano y a Marina Barrio Nuevo Padrel. Dice, hola, soy Antonio Barrio Nuevo Escobar, el rubio. Gracias por la dedicatoria que habéis hecho en la televisión. Os saluda un sanroqueño que os sigue en directo desde Castelbel de Camp en Tarragona, en Barcelona. Un abrazo muy fuerte, de verdad, para todos los sanroqueños que siguen con nosotros este momento tan importante, la manifestación más importante que vive este pueblo, que es la Semana Santa.